¿La solución de los test masivos es tan eficaz como parece? La mejor manera de actuar es muestrear de forma aleatoria y por estratos a la población. Y entonces haces no un muestreo a toda la población, sino que muestreas por estratos poblacionales. Puedes aplicar medidas inteligentes, no medidas que lo que hacen a lo mejor es emplear demasiados recursos. Estos análisis no son un arma infalible para tratar la crisis del coronavirus, pero muchos políticos apuestan por esta medida como forma de dar seguridad a la población. Es el caso del municipio de Torrejón de Ardoz, en Madrid, que ya ha empezado a hacer pruebas a alrededor de 130.000 vecinos. Los científicos apuntan que estos test son una foto fija y pueden dar falsa seguridad a los pacientes. Ahora mismo hacer un test masivo de anticuerpos es una radiografía en el momento preciso. Dentro de dos semanas puede ser distinta. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener que cambiar esa radiografía? Los problemas derivados de esto tienen que ver con la fiabilidad de los test, su necesidad de seguimiento del paciente y además con la gestión de recursos. No tiene una relevancia especial el hacer en una población concreta a toda la población, sino que es mucho más interesante hacerlo en todo el país, distribuido por sexos, por edades, por grupos de riesgo y siempre y cuando se puedan hacer estos test masivos, siempre y cuando se tengan cubiertas las poblaciones en las que sí o sí se debería haber hecho, que son como mínimo los profesionales sanitarios y todos estos profesionales que se han llamado de servicios esenciales y que están en contacto con muchos núcleos poblacionales. El ministro de Sanidad ha sido firme diciendo que Torrejón no puede ir por libre. Los científicos consideran además más importante testar a los colectivos de riesgo. Pero los test son un reclamo político de la derecha. Los pidió Pablo Casado en abril. El gobierno tiene el deber de hacer test a toda la población. También el alcalde de Madrid, que ahora se echa para atrás por falta de recursos para llevarlo a cabo. Test masivos para que se pueda salir a la calle por todos aquellos que no estén infectados. Y comienza este proceso un municipio controlado por el Partido Popular con el visto bueno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Gracias por ver el video.